Reglamento disciplinario. En el caso del palomo que se pose fuera de su techo puntera, será anulado inmediatamente, a no ser que sea atacada por una ave de presa o choque con algún obstáculo durante la conferencia. En el caso de los palomos con puntera, si realiza el proceso de alar y tirar la paloma, no acomodará puntos. Dichas punteras solo serán varias, a menos de 50 metros del palomar y con una altura superior a la tercera. Si en el proceso de encajonar la paloma de la calle, el palomo de un saque estando la presa cerca del tejón será anulado inmediatamente. El palomo que pasados 30 minutos no acumule un mínimo de 3 ataques con un vuelo de posibles presas será anulado por falta de intención de conquista. El asociado que incite o azor a su ejemplar mediante chisplillo o movimientos lujos o lanzando cualquier tipo de objeto será descalificado inmediatamente. En el caso del parámetro conocido como peales, este será limitado a 50, con la posibilidad de que el palomo tirando a la paloma a la presa se le comenzará a contar los peyes de cero, acumulando los peyes anteriores. Nota, el asociado que realice un comentario en contra de su asociado o sus ejemplares que pueda dar lugar a algún tipo de problema personal será separada de la asociación. ¿Esta paloma realmente conflictadora se puede recuperar? La creación de esta sociedad y la utilización de sus parámetros de forma correcta es la forma más directa de la paloma donde realmente la rosa está bien poco. ¿Usted está seguro que el alza de los precios sea la causa principal en la falta de ética de los palomeros en Cuba? El alza de los precios de estos ejemplares ha tenido como consecuencia la desmoralización de muchos palomeros cubanos en la actualidad. No es que estemos contra la comercialización de estos ejemplares, sino en contra de las mentiras que realicen los precios. ¿Actualmente se podría tomar algún tipo de medida para romper a disfrutar de estos ejemplares? Es como dije anteriormente. Las medidas están en manos de los palomeros actuales que quieran dedicarse realmente al palomo que se vivió en Cuba y que actualmente sigue en Cuba lo que no se está tomando en consideración ni los palomos esos ni los palomeros que realmente lo tienen. ¿De qué forma ha contribuido la otra sociedad para que se pierda el palomo al cultivo en Cuba? Esa sociedad contribuye en gran medida que se pierda el palomo en Cuba puesto que el vuelo y la premiación de palomos que no tienen nada que ver con un palomo ladrón más la justificación de palomas traídas de vuelos que no son necesarios un palomo realmente para robar y más la exhibición de ese palomo que anteriormente puso ha creado a ello como consecuencia que a la luz, a la vista se vea un palomo como realmente conquistador, realmente ladrón que no tiene lo principal que hay de un palomo que es seducción. Ninguno de esos palomos entra con palomos al techo a pesar de que son premiados como primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ninguno entra con palomos al techo. Ninguno tiene las condiciones que requiere realmente un palomo ladrón. Ni la conservación ni el vuelo extremadamente largo buscando palomos cuando no es en su zona. Nada de esas cosas lo tiene un palomo en el techo. Piensa mostrar en algún momento el trabajo seductor de estas palomas en el aire. Sí, ahora en el año 2013 se firmarán los seis primeros jugadores en competencia dándose a conocer el verdadero palomo de los jugadores. ¿Cree usted que este palomo deportivo es superior a otras razas de palomas en el mundo? Se vería sobre la modalidad que se compita. Si hay aquí un palomo en algún país del mundo que se quiera competir en forma de conquista creo que el palomo cubano sería superior. Muy superior a ese. Buenas tardes. ¿Mandizoca? ¿Este su palomar? Palomar, 1.3 metros una torre de vuelo arriba y además están los reproductores. Vamos a acá para que le vaya a poter. ¡Gracias! ¿Por qué es que se dice que se ha perdido el palomo ladrón en Cuba? Hay mucho muchas cosas a considerar con respecto a eso. Yo pienso que el palomo ladrón no se ha perdido. Lo que pasa es que a medida que ha pasado el tiempo los palomeros como que han creado un tipo de fobia un tipo de es como miedo por la situación que hay ahora por ejemplo con las trampas. Y entonces ya no se busca el palomo aquel que realmente robe. Si no se busca el palomo más bien que que no sea muy que no se arriesgue mucho buscando la presa. Entonces ese tipo de cosas ¿no? Ese tipo de cosas más los cruces malos que se han hecho con palomas de raza que han entrado que no tienen nada que ver con ladrón. Tal vez en España por ejemplo sean muy buenas palomas. Pero aquí en Cuba no quiero que nadie se ponga bravo ni nada pero me parece que en Cuba no son el palomo que se necesitan. Porque el palomo cubano más bien es un palomo que a la situación económica del país y eso tal vez mucha gente se dé en cuenta cuando lo oiga ha resuelto miles de problemas. Quiere decir que esto es un palomo esencialmente ladrón que hace determinadas maniores y determinadas cosas que no hace ningún palomo en el mundo. Con respecto a la pérdida del palomo se puede decir que perdido como tal no está. Lo que se necesita es que se enfatice más en eso se recuerde se hable con gente que haya palomeado anteriormente la nueva generación es muy importante que hable que convence con gente que palomero que de antes que sepa que le explique las cosas que hace un palomo ladrón realmente porque el palomo está lo que pasa que como todo es un animal que necesita un trabajo genético determinado en busca lo que tú quieres ¿entiendes? Hay diferentes líneas de palomas que a la vez son diferentes pero son palomas ladrones quiere decir que no todos roban igual tú tienes que especificar exactamente qué tipo de palomo tú quieres si es un palomo que robe por imposición si es un palomo que solamente robe por seducción con respecto también al físico que no es importante un palomo ladrón pero bueno a veces a la gente le gusta un palomo determinado un palomo grande un palomo corto creo que lo que hace falta es trabajar más genéticamente que se pierde un poco el miedo que está un poco difícil porque realmente se está criando más trampa que paloma como lo digo hay científicos los que vemos científicos del palomo moderno que están haciendo más trampas que trabajando genéticamente con el palomo actualmente hay hasta lazos que se disparan automáticos trampas de 2 y 3 metros que ya prácticamente la paloma no tiene que tirarse en el pecho la están cogiendo hasta en el aire entonces eso también crea un poco de miedo ¿no? el palomero porque un palomo ladrón es un palomo que se arriesga un palomo que va a cumplir subjetivo es como un gladiador sale para la arena a matar entonces esos palomos de ataque fuerte que bajan peinan los techos que le insisten a la paloma más de 10 o 3 veces se trata de andar si la paloma no vuelven a virar esos palomos ya la gente como que le ha cogido miedo ¿no? creo que esas son cosas también que están afectando lo que es el palomo deportivo ladrón que se veía mucho más antes que ahora pero ahora actualmente se ve hay gente que mantiene ese palomo que no le preocupa si le cogen uno que pueden poner el otro tienen líneas de palomas que defienden eso y se puede se podría también no sé llegar a ¿cómo te explico esto? esto se podría también llevar al punto de que no sé de forma de gobierno ¿no? a una institución que se dedique por ejemplo al cuidado del animal de los animales se puede hablar para tratar de evitar un poco esas trampas están matando las palomas la misma suerte de mensajeros excriminar lo que pasa es la suerte de mensajeros que se extravían a veces pueden llegar si en banco por este tipo de trampas los matan y no sería correcto debería haber alguna institución que se encargue de eso que le da un poco de ayuda a los palomeros que realmente necesitan que se mantenga lo que es la ética de la paloma esa vergüenza se ha perdido un poco la vergüenza a los palomeros no les interesa tener un buen palomo robando les interesa más en tener una buena pagan por un mal palomo 30 pesos en moneda nacional o una vallita o una paloma surpa de esteñir la aprovechan hasta perucio a las palomas que a veces la dan hasta ciegas buscando ese color que es más llamativo esa paloma no les importa si es buena o si es mala lo que les importa es que cualquier palomo que la bella se tire con ella entonces ellos tienen activo eso como si fueran unidades militares y cogen los palomos de esa forma entonces esas cosas es lo que se debe evitar creo que evitando eso es una de las cosas por las que se puede volver al ladrón que la gente pierde un poco el miedo y se vuelve a robar lo mismo con hembra que con machos se dice que la paloma hembra está perdida no es que esté perdida sino que la gente lo que le tiene miedo es poner a esa paloma poner a una hembra la hembra es más dócil se deja un poco llevar más por el macho entonces ya eso se le tiene un poco de miedo ¿me entiendes? hace falta que llegar a la conciencia de los palomeros que se trabaje un poco más a fondo hay o sea alguna institución estatal que se pueda dar un poco de ayuda con respecto a eso no sé poniendo musta